bienvenidos a mi hogar dulce hogar hola espero que estén muy bien hoy les traigo otra comida completa bien rica bien fácil super económica que espero les guste se trata de unas riquísimas croquetas de atún y sopita de coditos fabulosa si es la primera vez que ves mi video te invito a suscribirte y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas que subimos cada semana y los ingredientes son 4 papas, 2 latas de atún, sal, pimienta, perejil seco, aceite para nuestra rica sopa vamos a ocupar sopa de codito y una media crema también pan molido o galleta molida y 2 huevos ahora si vamos a preparar estas deliciosas croquetas de atún y sopita de coditos tenemos agua caliente vamos a poner las papas a que se empiecen a suavizar para poder hacer el puré ya que ya hirvieron 25 minutos las retiramos y vamos a empezar a machacarlas aquí ya las tengo afuera ya están sin piel las lave muy bien y vamos a empezar a machacar con nuestro machacador de frijoles es ideal para machacar aquí nuestras papas todas muy ricas muy sabrosas únicamente le vamos a machacar y vamos a ponerle sal la cantidad necesaria como quiera al final vamos a rectificar sazón ya cuando tengamos todos los ingredientes aquí vamos a ponerle pimienta la cantidad necesaria o la que usted guste vamos a mezclar esta preparación no lleva huevo saben deliciosas están riquísimas muy fáciles de preparar y vamos a poner nuestro atún hay que mezclar mezclar muy muy bien vamos a poner aquí nuestro perejil seco si ustedes tienen cilantro seco perejil fresco también se vale vamos a mezclar 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 y tenemos que tener un tipo de consistencia yo todo lo voy a hacer así con nuestra cuchara en este momento no voy a meter mano para nada para mezclar muy bien mezclar muy bien hay que integrar todos nuestros ingredientes para que empiece a hacer así una pastita así y podamos manejarla ya con las manos yo no me puse nada pero ustedes se pueden poner tantito aceite o agua para que en caso de que se les pegue pero esta preparación no se debe de pegar para que ustedes vean cuál es el punto exacto no se debe de pegar la papa a nuestras manos si se fijan la manipulo muy bien aquí hay cuestión de presionar 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 para que no se deformen y pueden quebrarse a lo mejor sí pero no es la idea verdad las queremos bonitas y bien chulas bien apetecibles entonces cuál es el toque apachurrar oprimir oprimir para darle la forma que usted desee bolitas palitos como usted guste aquí yo puse como tipo molotitos y así vamos a hacer toda la preparación antes de freír nuestras nuestras croquetas vamos a hacer nuestra sopa con media mantequilla yo ya tengo la sopa cocida la cocí en agua con laurel y sal por 15 minutos vamos a poner aquí la mantequilla que se empieza a derretir y vamos a poner nuestras conchitas bien sabrosa es codito verdad ay es codito bueno es sabrosísima codito conchita como usted guste yo compré esta marca porque me gusta que estén rayaditas tiene una formita muy chula muy antojable nuestros coditos y vamos a ponerle nuestra media crema no se necesita nada más si usted quiere ponerle un poquito más de crema quiere ponerle otra proteína algún chilito morrón si le quiere poner jamón salchicha es cada quien yo así la voy a dejar sencillita con salecita y nada más vámonos aquí ahora si al sartén ya viene atrás nuestra sopita aceite suficiente porque nada más vamos a ocupar ese no se va a necesitar más y aquí ya tenemos nuestro pan molido vamos a condimentarlo bien sabroso con pimienta y tantita sal para que no nos falte sabor ni sazón a nuestra preparación vamos a batir muy bien nuestro huevo y le vamos a poner una cucharadita de mostaza para que agarre el sabor sublime a nuestros molotitos de papa vamos a ponerle huevo después vamos a ponerle pan molido y vamos a presionar para que por en caso de que se quiebren ustedes presionen no se asusten y las pongan así chuequitas no vamos a presionar presionen presionen y no van a batallar nada de mí se van a acordar esta preparación es fácil rápida económica súper deliciosa la pueden ponerla hacer en la noche un día antes la pueden hacer para cualquier tipo de estación del año es ideal riquísima oye que no queremos comer carne miren ese es ideal miren qué bonito se ven los molotitos de carne las croquetitas yo les digo molotitos ver aparecen pero son unas croquetitas bien sabrosas de atún oye que no le quiero poner atún póngale otro tipo de verdurita póngale queso como usted guste más adelante aquí traemos más recetas de croquetas bien sabrosas y deliciosas miren nada más súper fáciles no se van a arrepentir de hacerlas saben increíbles miren qué bonitos se ven y vamos a dorar aquí poco a poco voltenlo aquí yo tengo el fuego muy alto por eso está un poquito extra morenitas pero aquí usted tanteenle también ok poco a poco despacio vamos a poner aquí otra tanda de croquetas de papa con atún vamos a dejar que se dore por un lado que se dore por el otro yo les aconsejo hacer todas empanizar todas y freír poco a poco para que ustedes estén al pendiente y no se les queme ni se les para que les queden como ustedes quieran bien sabrosas y deliciosas como ustedes prefieran morenitas güeritas así están como usted como usted las hizo va a estar deliciosas miren aquí si es la tercera y última tanda que tengo de croquetas ya tengo lista aquí nuestra sopita de codito y yo voy a hacer una ensaladita de aguacate de aguacate que aquí les dejo una visita de información como la hago siempre para que ustedes también la degusten bien sabrosa miren qué bonito quedó todo nuestra nuestra comida completa croquetas de papa con atún sopita de codito y ensalada de aguacate deliciosas bien ricas simplemente magníficas riquísimas económicas fáciles prácticas les van a encantar este tipo de comida toda su familia a los niños les encantan las croquetas la papa lo frito oye que las quiero poner con otra verdura usted póngale una verdurita una una ensaladita es ideal que lechuguita que tomatitos que aguacate sin aguacate aquí usted la va a mejorar la presentación miren qué bonita se ve bien antojable aquí estoy haciendo ya los platos para la familia miren qué rico voy a poner 5 voy a poner 4 como usted guste más chiquitas más grandes que tengo niños pequeños le puede poner un poquito más grande de alguna forma verdad también bien chulas miren qué bonito se ven los platos ay ya se me antojó qué rico y huele bien sabrosa la preparación el tip que les doy es antes de hacer los moletitos prueben su papa con atún para ver qué le falta que le pongo y miren vamos a partir una ay qué rico qué rico qué rico quedó bien fritita bien sabrosa estas croquetas están deliciosas bien ricas háganlas espero que les guste mi receta espero que ustedes la realicen bien sabrosa para toda su familia para llevar de lonche para cualquier tipo de ocasión es ideal oye que no sabemos qué comer eso es muy muy normal en toda mamá en toda persona entonces miren espero que esta receta le saquen de apuros y que le encante a toda su familia chuletas de seco cerdos naturales tomatillo verde, cilantro, cebolla, sal, pimienta, ajo en polvo y comino ahora sí vamos a prepararla vamos a iniciar cociendo nuestros tomatillos o tomate pesadilla tomate verde para que esta salsa sepa deliciosa únicamente voy a poner en agua caliente ya hirviendo como vieron el tomatillo lo vamos a dejar ahí que se cosa y vámonos con nuestras chuletas de cerdo yo la compré natural y hay que hacerle un cortecito para que no se nos doble cuando las vayamos a dorar yo las voy a dorar entre coser porque esta chuleta natural tiende a soltar agüita estas chuletas de cerdo son riquísimas y saben diferentes las ahumadas si ustedes gustan la ahumada adelante sin problema yo no las parto a las ahumadas que aquí ya tenemos una receta de chuletas ahumadas deliciosa y vámonos a nuestro sartén vamos a ponerle dos cucharaditas de sartén un sartén que esté hondo para no batallar al momento de ponerle la salsa vamos a esparcir todo el aceite en las paredes del sartén para que todo esté cubierto con aceite al momento de poner las primeras chuletas y estas chuletas les vuelvo a repetir tienden a soltar mucha agüita entonces no hay problema vámonos aquí a poner cuatro los que quepan en su sartén puede ser chiquito o grande nada más que sea hondo para ponerle aquí la salsita porque vamos a necesitar toda esta sabrosura y ricura que sueltan las propias chuletas aquí por encima vamos a empezar a condimentar con tantita pimienta, poquita y vamos a dejar a que chillen quiere decir que a que salga que suelten su agüita ya que suerte su propia sangrita las volteamos, las acomodamos y vamos a retirarle lo que las impurezas propias de la carne cuando la cosemos o doramos y vamos a ponerle otra vez pimientita arriba, poquita para que tenga un buen sabor miren como las dejé, nada más media cocidas porque realmente no se doraron media cocidas para que estas chuletas de cerdo queden riquísimas entonces como las vamos a poner con salsa propiamente no necesitamos que estén muy doraditas entonces yo las quiero que estén cociditas y voy a aprovechar la propia agüita que soltaron las otras para poner aquí y vamos a ponerle tantita pimienta igualmente retiramos las impurezas de lo que vaya soltando aquí ya tengo en la licuadora tomatillo verde que ya se coció el tomatillo está a la mitad de cocimiento para que no se amargue la salsa puse el cilantro con sal y ajo en polvo vamos a esperar a que se mezcle muy bien vamos a licuarlo muy bien a la textura que ustedes deseen y vamos a dejar que se muela muy bien nuestra salsita aquí en la licuadora la podemos dejar 30 segundos, 40 segundos como ustedes se vámonos a nuestro sartén yo retiré la propia agüita que descozoltaron las otras chuletas y puse la cebolla a que dorara tantito y vamos a poner de una vez a servir nuestra salsita verde para que se impregne de los sabores y que se empiece a dorar toda nuestra salsita cuando esté en el primer hervor la salsa que esté cambiando un poquito de color vamos a ingresar todas nuestras pechugas aquí a esta salsa riquísima, deliciosa y ahora sí, se van a cocer otra vez y se van a quedar suavecitas, ricas, jugositas con un sabor increíble miren nada más, se ve riquísima la salsa, el color que está tomando las chuletas van a saber increíble, les va a gustar, están gruesas, están bien ricas yo en esta ocasión las puse naturales para que tengan otro tipo de sazón, de sabor también las pueden poner ahumadas o lomitos de cerdo que están riquísimos y más chiquitos como ustedes gusten aquí guisando nuestras chuletas van a agarrar un sabor delicioso la salsa se va a hacer rica, sabrosa, tersa, muy bonita va a agarrar un sabor increíble y vamos a taparlo yo en esa sartén no tengo tapa, entonces le voy a poner aluminio y lo voy a dejar 30 minutos a fuego medio chiquito para que se cocinen su propio vaporcito y miren, no hombre, miren nada más ay que rico, se siguió, siguió hirviendo 30 minutos a fuego, como les digo, medio chiquito y están deliciosas, ya probé un pedacito, hay que probarlo hay que dejarles reposar por 10 minutitos y ya pueden servir miren nada más, se ve rica la salsa, te ve sabroso se ve el platillo sabrosísimo, riquísimo, fácil, práctico, económico yo lo acompañé con un espagueti barbie, espagueti rosa y por eso hice el contraste con las pechugas de cerdo en salsa verde e hice unas papitas sabrosísimas a la crema sin horno y miren el platazo que salió, riquísimo, sabroso, apapachen a su familia que les va a encantar esta receta atún, tomate, lechuga, mostaza, cuernitos o marinitas ahora sí, vamos a preparar estos riquísimos cuernitos con atún vamos a iniciar poniendo nuestra mostaza 2 a 3 cucharadas en nuestro atún ya drenado yo usé de agua, pero ustedes pueden usar el que ustedes tengan a mano con 3 latitas, hacen muy buena para 3 o 4 piezas de cuernitos mezclamos muy bien para obtener una pastita de atún con mostaza, la fusión sabe deliciosa espero que se atrevan a realizar esta deliciosa receta fácil, rica, fresca, económica, súper deliciosa les va a encantar cuando haga calor, cuando haga frío, es ideal esta como lonchecitos de cuernitos con atún bien delicioso vamos a poner una pizquita o una media cucharadita de pimienta y rectificamos sal, puesto ya sabemos que el atún es saladito pero vamos a rectificar un poquito de sal con dos pizquitas está muy bien ya tenemos listo aquí nuestro relleno únicamente es mostaza y atún tenemos aquí nuestros deliciosos cuernitos acabaditos de salir de la panadería yo lo compré en el supermercado, en la panadería del supermercado deliciosos y sabrosos pueden ser más chiquitos, más grandes para una merienda es ideal para una fiesta, para un evento que comemos es ideal este tipo de receta lo partimos muy bien lo abrimos muy bien por el medio lo pueden comer frío así como los tenemos o ahorita van a ver que los puse en el comal también saben muy sabrosos ya que tenemos nuestras piezas abiertas vámonos a nuestro comal tantito, unos dos, tres minutitos por cada lado y se acabó huele delicioso porque ellos aquí le ponen un poquito de huevo al final para poder darle brillo entonces huele muy sabroso miren les traigo aquí unas margaritas o unas marinitas es una margarita más chiquita pero pueden ustedes comprar baguette brigot lo que ustedes tengan ahí en casa los bolillos chiquitos el francés el pan que usted quiera miren nada más ya empezó a oler aquí bien sabrosa la casa como les comento puede ser frío o puede ser tibio o caliente pueden mandarlo de lonche pueden ponerlo en las en las sandwicheras también pueden poner el pan que ustedes gusten ya que tenemos listos nuestros panes calientitos vámonos a rellenarlos generosos generosos para esta cantidad yo obtuve cuatro piezas de pan lonchecitos si ustedes quieren ponerle germen de soya queso algún chile algún jamón lo que ustedes gusten aquí es cada quien la imaginación y el consumo que ustedes tengan yo le puse sencillito fácil y práctico atún tomatito no puede faltar y lechuga esta lechuga yo la tengo de la tarde que hice ensaladita de lechuga me sobró y aquí la utilicé bueno no va a desperdiciar nada en nuestro refri hay que hacer prácticos y miren que tal bien rico si le quieren poner otra cosa como les comento adelante delicioso y bien sabroso fresquito rico sabroso bonito que chulada de cuernitos preparados vamos a seguir con los demás ya tenemos aquí otro vamos a poner el tomatito si le quieren poner mayonesa si le quieren poner otro mayonesa con chipotle mayonesa con jalapeño adelante aquí es cada quien su idea y lo que tengamos en nuestras alacenas y miren que sabroso se ve también podemos ponerle pepinillos bien rico miren nada más ya acabamos miren aquí tenemos las marinitas que le digo y aquí vamos a rellenarla generosos como les digo dos cucharaditas está muy bien vamos a ponerle suficiente tomate y lechuga cerramos y terminamos miren que tal ay que bonito se ven y saben delicioso la combinación con el atún y la mostaza es increíble miren que bonitos se ven que chulos van a cenar bien rico van a almorzar bien rico pueden ponernos en una servilletita o en un papel aluminio y mándenlos de leche que tal bien rico aquí les preparé otra opción pan integral con atún a este atún nada más le puse mayonesa y miren sencillito fácil miren no hombre que tal no delicioso se ven increíbles y crujientes les van a encantar camarón tomate cebolla zanahoria limones aguacate rabanitos lechuga pepino sal y pimienta ya tenemos aquí todos nuestros ingredientes y vamos a iniciar con nuestra ensalada de camarones bien sabrosa y deliciosa les va a encantar vamos a picar como ustedes gusten la lechuga yo agarre orejona creo que se llama así la orejona pueden agarrar cualquiera la romana la que ustedes gusten vamos a partirla y vamos a desinfectarla yo aquí ya tengo nuestro colador para ponerle en agua con tantito cloro para las verduras y excelente vamos a rallar la zanahoria vamos a picar el pepino muy bien muy bonito finito que todo se vea bien bonito vamos en un plato empezar a agrupar todo todos nuestros ingredientes ya partiditos y vamos a partir el camarón si ustedes quieren dejar unos grandecitos también se vale vamos a partirlo a la medida que ustedes gusten si ustedes quieren chiquitos medianos grandes así como yo de que hice unos más chiquitos unos más grandes o enteros de todo tipo de variedades de estilos de medida para que esté bien bonita nuestra ensalada y sepa bien sabrosa ya lavé donde estaba el camarón y vamos a volverlo a integrar ahí todo porque lo voy a poner a fermentar tantito el limón y que le dé un sabor excelente tanto a la cebolla como al camarón a la cebolla con el limón más que nada queremos que baje un poquito el picor o lo fuerte de la cebolla pueden usar blanca, amarilla morada la que ustedes gusten no hay problema ya terminamos con la cebolla partanla chiquita para que sepa bien no tan fuerte vamos a ponerle los limones pueden usar de tres dos tres limones yo le puse dos grandecitos vamos a exprimir bien los limones ya que están bien exprimidos los limones vamos a mezclar nuestras dos ingredientes que ahorita llevamos vamos a menear aquí nuestra ensalada para agregar la zanahoria y el pepino para que se empiece a agarrar textura sabor y bien rico aquí el olor a camarón y a las verduras bien sabrosas y deliciosos vamos a seguir mezclando ya con las cuatro ingredientes principales que tenemos zanahoria pepino cebolla y camarón vamos por el tomate lo pueden partir con semilla o sin semilla yo siempre le quito el rabito como ustedes gusten el tamaño que ustedes gusten miren yo así los hice como en cuatro o en seis cada rodaja así yo creo que está muy bien para mí ustedes pueden hacerlo tan cuadritos chiquitos más grandes vamos a ir incorporando todo con el camarón y las demás verduras el rabanito igual le da un sabor y textura bien rica no tiene sabor tan fuerte pero le da un rico sabor y textura se los recomiendo que pongan el rabanito si no lo consiguen no hay problema pero en todos los supermercados hay es económico no es muy caro y vamos a mezclar para que más que nada para que el limón vaya impregnando todos los ingredientes que llevamos el aguacate no puede faltar bien miren nada más que bonitos se ven vamos a partirlo si ustedes quieren quitarle la cascarita está bien no hay problema yo siempre lo hago así a mí se me hace más práctico dentro de la cascarita con una cuchara miren con una cuchara poco a poco presionen tantito para abarcar todo lo que está en la pulpita del aguacate bien rico esto va a quedar delicioso ahorita le voy a poner otro limón porque creo que si le faltó más que nada el aguacate para que no se oxide tan rápido pero esta ensalada es rendidora muchísisísimo esta ensalada me rindió para 7 8 personas comimos muy bien sabroso vamos a empezar a poner sal porque como está muy chiquito mi vasijita ustedes pueden ponerle en una más grande vamos a ponerle sal ¿cuánta sal? 2 a 3 cucharaditas pequeñas y pimienta no puede faltar la cantidad que ustedes gusten yo le puse alrededor de una cucharita más o menos pero aquí es el sabor que ustedes le quieran dar vamos a empezar a mezclar poco a poco si ustedes creen que le falta sabor adelante pueden ponerle también un chorrito de aceite de oliva yo no lo consumo mucho pero si ustedes gustan también le pueden dar otro toquecito con orégano con perejil también puede ponerle cilantro ya es el gusto de cada quien yo les traigo esta manera de prepararlo espero que ustedes se animen a realizarla aprovechen cuando está en oferta el marisco los camaroncitos miren que sabroso hombre se ve bien rico esta ensalada de camarón les va a encantar mucho vamos a prepararla ahora si ya la tengo desinfectada y bien lavadita la lechuga miren que bonito color la romana es un poquito más tenuel verde pero hay que aprovechar cuando está en oferta y cuando está la lechuga es que no puede faltar en las comidas diarias vamos a ponerle aquí una capita y vamos a empezar a poner aquí la ensalada acomodenla como ustedes gusten plato plano plato hondo como ustedes gusten en un plato que se vea bien bonita y cuando ustedes la vayan a servir van a servir tanto lechuga como ensaladita de camarón acomodenla acomodenla bonito que se vea apetecible sabrosa deliciosa les va a encantar con unas tostaditas con unas galletitas saladas con unas sabaneras con unas salmas con lo que ustedes gusten le va a encantar a toda su familia miren nada más como se ve delicioso sabroso riquísimo sano sabroso que más queremos no hombre con este calorcito para tiempo no para cualquier época del año para semana santa para cuaresma para un cumpleaños no se pueden perder esta deliciosa ensalada de camarones sabrosa y deliciosa yo la acompañé con un ceviche que aquí también les dejo la quita de información que subí el video antes de este para que vayan allá a mi canal a mi hogar dulce hogar y ponganle ceviche este ceviche lo hice con camarón con pescado y surimi delicioso y sabroso espero les guste esta ensalada sabrosa y deliciosa y le va a encantar a toda la familia práctica rica sabrosa y deliciosa se trata de unas tostadas con tinta de pollo espectaculares si es la primera vez que hay un video te invito a suscribirte y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas que subimos cada semana aquí te dejo los ingredientes ahora si vamos a preparar estas fantásticas tostadas de tinga de pollo vamos a iniciar con nuestra tinga de pollo ya tiene 20 minutos cocinándose nuestras pechugas todavía no están bien totalmente cocidas porque hay que retirarle toda esa espumita propia que sale del pollo es normal no hay ningún problema pero hay que quitarla para que sepa mejor y que no tenga tantas impurezas nuestro caldito de pollo que lo vamos a reservar y lo vamos a usar miren nada más con estos 20 minutitos que llevan si se fijan hay algunas que están un poquito rositas les falta cocción todavía yo lo voy a dejar 45 minutos pero a los 20 minutos le vamos a poner sal vamos a poner sal a salar bien sabroso aquí nuestras pechugas y vamos a incluirle aquí también para aprovechar el caldito nuestros 4 a 5 chiles guajillos chiles colorados bien sabroso para que se haga aquí una sabrosura de salsa de tomatito bien sabrosa y miren yo me esperé una hora y media 45 minutos las cocí y dejé reposar ¿por qué? porque vamos a desmenuzar el pollo y puede estar muy caliente entonces aquí voy a retirar los chilitos no se preocupe por el caldo también lo voy a colar nada más voy a retirar tantito caldito para nuestro salsita vamos a retirarle aquí nuestros chilitos aquí miren se fijan poco a poco vamos a retirárselo y miren el caldito que bonito color agarró y vamos a retirar del caldo las pechugas están un poco tibias están muy bien para poderlas desmenuzar todas se están desbaratando estas pechugas así que no vamos a batallar para desmenuzar que a lo mejor para mucha gente se le hace un poquito complicado el desmenuzar pero dejenla reposar tantito y se hacen muy suavecitas y miren nada más deliciosas que ricas va a quedar esta tinga de pollo y voy a retirar dos a tres cucharadas soperas de las del coquito de este tipo de cuchara para hacer nuestra salsita de tomate que ahorita en la cajita de información les voy a dejar los ingredientes no se preocupe les voy a dejar los ingredientes paso a paso para que haga esta deliciosa tinga de pollo para un evento para que comemos nos sobró pollito asado nos sobró aquí unas piernitas miren nada más pueden ser pierna puede ser pechuga un pollo entero aquí es fabuloso el pollo hay que hacer en tinga está muy 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 sabroso hay que desmenuzarla toda como usted quiera doñita no se preocupe aquí hay que gozar cocinar ya tenemos listo aquí nuestro pollo desmenuzado y vamos a hacer nuestra salsita aquí son 5 chiles los que puse y vamos a poner 4 tomates yo los voy a partir un poquito más porque esta licuadora tiende a batallar un poquito entonces vamos a partir muy bien los tomates van 2 vamos a poner otros 2 y para hacer esta deliciosa salsa deliciosa que va a quedar vamos a poner ajo natural yo voy a poner de este tamaño 2 ajos para que sepa bien sabrosa nuestra salsa y no se olviden de esta deliciosura de chipotle le voy a poner una cucharada sopera copeteada y nuestro caldo de pollo no hay que desperdiciar este caldo de pollo también pueden hacer una buena sopa guada sopa de fideo miren que delicioso el color increíble sabe increíble una cebolla también vamos a usar y vamos a partirla en julianas y partimos la mitad de la juliana para que esta tinga de pollo se dora junto con la cebolla sabe delicioso increíble en un sartén previamente calentado ya movieron ya lo prendí vamos a poner tantito y esperarnos tantito a que caliente el aceite y ponemos nuestra cebolla partidita si usted quiere hacer la cebolla todo en juliana no hay ningún problema es una otra opción que yo les doy espero les guste cuando esté a punto de cambiar de color ponemos todo nuestro pollo deshebrado miren nada más empiezo a oler aquí bien rico porque la cebolla tiene un olor increíble y vamos a empezar no he condimentado nada más que el pollo está condimentado ok aquí vamos poco a poco a menear a que todo se incorpore y vamos a colar nuestra salsa se los aconsejo que la cuelen porque se es más fina más una textura muy sabrosa muy deliciosa y no tienes atropellamientos ahí de de los pellejitos excesos que a lo mejor pueden quedar cuando uno la muele a mí me gusta más así coladita hay muchas recetas que si se disfrutan sin colar como las salsas pero este tipo de receta colada yo creo que salió increíble está fabulosa maravillosa extremadamente deliciosa les va a encantar esta tinga de pollo fácil sencilla económica hoy no tengo pollo ahorita crudo si usted hizo pollito asado del de ayer que aquí le dije con la caquita de información como hacer pollo asado increíble miren va a quedar un sabor sensacional y vamos a condimentar ok recuerden que no pusimos sal a nuestra salsita vamos a condimentar con pimienta y sal bien sabrosa aquí mamá tiene sal de grano con pimienta en bola entonces lo que hice fue recién molidita y nada más le puse eso no le puse otro condimento y miren maravillosa y riquísima 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fantásticas tostadas de tinga de pollo! Increíbles, económicas, fáciles, prácticas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si tienen una reunión, si van a ir a un picnic Si van aquí a un evento Increíbles, económicas Fáciles, prácticas Les salvan la tarde Pueden hacer un día antes Calentarlo en el micro y hacer sus tostaditas Espero que les haya gustado Y yo aquí me quedo en la cocina de Megasensi Hogar Nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós Adiós